Gracias por acompañarnos en la primera de la TV. Quiero contarles que Cochabamba se va a desarrollar el segundo Congreso Intercontinental de Ciencia y Tecnología, organizado por la Universidad del Valle. Quiero saludar esta mañana al licenciado Jorge Carlos Ruiz, director de investigación de Univalle. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos esta mañana. ¿De qué se trata este congreso y a quiénes va dirigido? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a toda tu teleaudiencia. El segundo Congreso Intercontinental de Ciencia y Tecnología tiene cinco mesas temáticas orientadas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos invitando a académicos de todas partes del mundo, literalmente. Tenemos profesionales de Brasil, Argentina, México. De Europa tenemos académicos de España, Países Bajos. Y del Asia tenemos participantes de la China, Bangladesh, Singapur, entre algunos países que te puedo mencionar. Sí, sí, 2024. ¿Cuáles son los eventos que vamos a poder encontrar durante estos tres días? En estos tres días tenemos las cinco mesas temáticas y conferencias durante las mañanas. Los participantes han sido invitados y han participado también en una selección de sus mejores ponencias. Como te decía, los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un horizonte que persiguen no sólo las academias, las universidades, sino también las empresas de todas partes del mundo. Queremos, entre todos, construir un horizonte de posibilidades más acorde a la responsabilidad social, a la restauración del medio ambiente y a la distribución de la riqueza. Jorge Carlos, ¿cuáles son las temáticas que se van a abordar en estas mesas de diálogo? Uno de nuestros temas más importantes es el tema del medio ambiente. La restauración medioambiental es uno de nuestros temas capitales. Si no nos tomamos en serio el tema medioambiental, obviamente comprometemos nuestra propia existencia como sociedad. Otro de los tópicos importantes es el desarrollo económico y la distribución de la riqueza. El tercer tema en cuestión es todo lo relativo a la equidad de género. Sabemos que construir una sociedad en la que hombres y mujeres tengamos las posibilidades de construir una sociedad justa está dentro de nuestros paradigmas. Los dos últimos temas tienen que ver con el desarrollo tecnológico y la innovación digital. El horizonte que nos acompaña es la inteligencia artificial, es la robotización de las industrias y queremos aportarle tanto a las industrias como a las empresas un nuevo paradigma de posibilidades donde seamos capaces juntos de construir empresas más eficientes, empresas tecnológicamente responsables. Y Jorge, ¿cuáles son los objetivos que tienen como Congreso y cuáles son los beneficios que se van a llevar los asistentes? ¿Quiénes pueden participar? Están absolutamente todos los ciudadanos invitados a participar. Obviamente nuestro target o nuestro nicho son los estudiantes de la universidad, de cualquiera de las universidades de nuestro país. Ah, excelente. Pero uno de los objetivos que perseguimos es la comunicación y el diálogo con las distintas academias del mundo. Tú sabes que por determinadas razones hemos estado muy conectados con Estados Unidos y con Europa. Univalle está haciendo una apuesta muy fuerte por la conexión con el Asia. Y yo creo que este es el diferencial catalizador de nuestro Congreso. El primer Congreso se realizó el 2021 y el segundo lo estamos realizando este año. Y es un diálogo directo con el Asia que lo hemos amplificado a un diálogo con Europa, con Latinoamérica y con Norteamérica. Y este ejercicio de triangulación entre las academias del mundo nos está permitiendo conocer los principales adelantos que están sucediendo en todas partes del mundo. Quienes quieran participar, Jorge, ¿dónde se pueden inscribir y hasta cuándo? ¿Cuál es la fecha límite? A través de las plataformas de Univalle podemos buscar los códigos QR para tanto la inscripción como conocer las mesas temáticas y los profesionales que nos acompañan. La invitación es hasta el día lunes para la inscripción. Están todos cordialmente invitados. El día lunes empezamos muy tempranito a las 8 de la mañana. Nos preparamos a recibir a importantes académicos de todas partes del mundo para este Congreso que sabemos que le puede dar un posicionamiento muy interesante tanto a nuestra universidad como al país frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Jorge, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos dado referencias de este Congreso Intercontinental tan importante y tan interesante. Y este acercamiento al Asia realmente me llama la atención, porque realmente hay mucho que intercambiar con este continente. Completamente de acuerdo. Mira, el Congreso es un pretexto que estamos utilizando también para convencernos todos de que el siguiente paso es el viaje hacia el Asia. Estamos preparando una suerte de tour académico, científico, tecnológico para que estudiantes y gente interesada nos podamos ir allá y conocer de primera mano qué es lo que está pasando ahí. Excelente, muchísimas gracias. Hemos conversado con el licenciado Jorge Carlos Ruiz, director de investigación de Univalle. Si usted quiere repetir esta entrevista, visite a ATV Digital Cochabamba para conocer todos los detalles de este Congreso Intercontinental que se desarrollará en su segunda versión en Cochabamba, en lo que son las instalaciones de Univalle. Ahora estamos contigo, Roberto, con información en vivo en la unidad móvil.